Desafortunadamente terminó en lo que tenía que terminar. Las negociaciones de La Habana son una farsa, son una entrega que el gobierno quiere hacer a la guerrilla. Miren ustedes, por ejemplo, ahora que se destape el escándalo de JJ Rendón, ¿qué proponía JJ? Que se negociara con las Bacrim. ¿Quiénes son las Bacrim? Unos señores que secuestran, que asesinan, que despojan la gente de la tierra y que narcotrafican. ¿Quiénes son las FARC? Unos señores que hacen terrorismo, que narcotrafican, que reclutan niños, es decir, cometen los mismos delitos. Yo no he podido entender nunca por qué la razón de que con uno se puede negociar y con los otros no. La prueba de que las FARC narcotrafican se las entregó ayer el ejército en uno de los computadores decomisados a un señor que hay protegido en Venezuela, donde le pedía permiso a dos de los negociadores de las FARC para negociar directamente con el cartel de Sinaloa. Es decir, son narcotraficantes igual que los demás. Entonces, ¿a dónde quieren llegar ellos? A ellos manejar el país, a que Santos les entregue todo a ellos a cambio de la reelección, que es lo que tenemos que impedir a toda costa a los colombianos. Ahora, en cuanto a la conducta de JJ, me parece todo el que tenga una propuesta de verdadera paz, yo no le veo ningún problema. ¿Dónde estuvo el pecado? En que, según dicen los denunciantes, él cobraba por esa gestión y eso lo convierte en un tráfico de influencias que viola la ley colombiana. Pero, en cuanto al espíritu en sí, de que si hablara de una negociación, allá es donde conduciría una verdadera paz, donde todos los actores armados, sean guerrillas, sean vaqueros, sean los que sean, entren a una negociación y cumplan. Crítica adicional a Cuba. Los señores de las Bacrim ofrecían cesar toda actividad delictual para someterse a la justicia dentro de una negociación. Los señores de la guerrilla, en todos los tonos, están diciendo que ellos no van a entregar las armas. Entonces, el error está en el manejo que le está dando el presidente.